Bien, estamos de vuelta en el segundo bloque del programa. Quiero comentarles el reglamento de la ley del sistema privado de pensiones que ha establecido que los trabajadores independientes van a comenzar a aportar a partir del mes de agosto, es decir, en tan solo tres o cuatro meses, el 10% de su remuneración al sistema privado de pensiones. Esto que parece que nos afecta en el corto plazo, porque efectivamente afecta la liquidez en el corto plazo, en realidad es una medida que se aplica en muchos países con el fin de asegurar que las personas contemos con una remuneración, un ingreso similar al que tenemos, digamos, en la etapa joven de nuestra vida cuando lleguemos a la vejez. Ahora bien, el reglamento ha establecido que solamente van a verse obligados a aportar el 10% de su remuneración a un FP a aquellos trabajadores independientes menores de 40 años. O sea, todos los mayores a 40 años no tienen esta obligación, aunque yo recomendaría que si es posible hacer un aporte voluntario siempre es importante. Ahora, se calcula que son 700.000 trabajadores los involucrados, pero no todos van a pagar por igual. Se ha establecido que aquellos que ganen mensualmente el equivalente o más a una unidad positiva tributaria, una y media UIT, van a pagar ese 10% efectivamente. Pero aquellos que ganen menos van a tener un sistema progresivo. Van a aportar el 5% hasta el próximo año, el 2014, el 8% en el 2015 y el 10% recién a partir del año 2016. Pero finalmente va a haber desde este año una reducción o, digamos, un ahorro, de alguna manera si quiere verlo, forzoso, pero como les decía, que se aplique en otros países. Va a ser el Ministerio de Trabajo el que se va a encargar de supervisar que cuando ustedes giren su boleta, la empresa es la que va a retener ese 10% o el porcentaje que le corresponda y el Ministerio de Trabajo va a supervisar que efectivamente ese dinero se haya trasladado a las AFP. Porque lo que ha venido pasando incluso en aquellos trabajadores dependientes que están en quinta categoría es que algunas veces las empresas retienen el dinero y no trasladan finalmente al sistema privado de pensiones los recursos. El tema de las MIPES, no han sido incluidos en estos cambios las MIPES, es decir, los trabajadores que trabajan en una microempresa. ¿Por qué? Según ha explicado la supervivencia de bancos y seguros, es porque el MEF se encuentra, el Ministerio de Economía y Finanzas, todavía realizando los cálculos, porque en este caso en particular lo que el gobierno pretende, que es una idea que viene de mucho atrás, es dar un subsidio de tal manera de incentivar a las personas que elaboran una MIPES a aportar una AFP. Y solamente un comentario final, se ha creado un consejo de usuarios de las AFPs que va a tener relación con los directores independientes que nombran las AFPs, que son personas que designan para que participen en los directores de diferentes empresas y a través de estos directores independientes los usuarios van a poder manifestar sus quejas, preocupaciones, sugerencias al sistema privado de pensiones para los cambios que se requieran. No es una participación directa, pero es un avance que creo que es importante. Bien, dicho esto y explicado este tema, vamos a conversar con el señor Carlos Izaguirre. Buenas noches, ¿cómo está? Gracias por estar acá. Buenas noches. Se han presentado seis reglamentos a la Ley de Contrataciones de Seguro que implican diferentes cambios. Quería preguntarle primero el porqué, el porqué de la necesidad de sacar estos seis reglamentos. Perfecto. En noviembre del año pasado fue aprobada esta ley que pone al Perú a la vanguardia y nivela el marco normativo respecto a la contratación en el sistema de seguros. Teníamos un marco bastante antiguo y con una reglamentación muy escueta en términos de lo que era el contrato de seguros que databa de 1902, sin lugar a duda bastante desfasado en términos de qué es lo que debe contener una póliza. Eso llevaba a que la ley en la práctica sean las propias pólizas las que establezcan el operar de la contratación entre las partes. La póliza es el contrato que finalmente una persona, una empresa firma con una empresa aseguradora. Efectivamente, sea una persona natural, una persona jurídica o el propio Estado como cliente asegurado firma un documento con una empresa aseguradora. Ese contrato es la póliza. Esa póliza es la que no tenía un referente normativo a nivel de ley y era la misma póliza que establecía el modus operandi y evidentemente había diferencias entre una póliza y otra, entre un proveedor y otro. Al tener ahora una ley que entra en vigencia en mayo, que establece ese orden, establece principios interpretativos, establece algunas definiciones, plazos de prescripción, plazos de caducidad, ordenados y homogéneos, lo que se permite es estandarizar de una manera más clara la operatividad de la productora del seguro. Y esto en la práctica lo que lleva es a un espacio más claro para el usuario de cómo funciona la institución del seguro. Y podemos hablar de... Y fomenta la competencia. Ok. Hablemos de, digamos, algunos puntos claros. Por ejemplo, en el tema de la transparencia. Correcto. ¿Qué cosa es lo que permite el reglamento referido al tema de la transparencia? La ley permite algunas cosas que sean reglamentadas por la superintendencia y en términos de transparencia es lo que la superintendencia está estableciendo el tipo de información que debe recibir el asegurado en distintos momentos de la contratación en sí. Antes de contratar, durante la vigencia del producto e incluso en el momento de que pueda ser renovado el mismo a través de alguna modificación. En el antes, es importante que el asegurado tome conocimiento de las condiciones de la póliza. De qué cosa está siendo cubierto, cuáles son las exclusiones, cuál es el importe de la prima, cuál es el deducible de la franquicia. Toda esta información tiene que ser provista por la compañía de seguros en el momento anterior a la contratación. Luego viene el momento per se de la contratación donde hay información adicional que debe recibir el asegurado, como información de las facultades que tiene el intermediario que puede ser su asesor, si es que no es una venta directa a través de una compañía, los canales a través de los cuales puede presentar una queja o si tiene alguna controversia. Y luego viene la etapa posterior, que es cuando está venciendo la cobertura, en cuyo caso el cliente del asegurado debe tomar conocimiento de manera anticipada si es que la compañía de seguros dispone de hacer alguna modificación en el contenido de la póliza. En todos estos casos, ¿ustedes han identificado previamente que había un problema, tienen estadísticas de quejas vinculadas a problemas en estos tipos o faltas de información específicamente? Esto lo que permite, sin lugar a dudas, es mayor transparencia. Donde han habido algunos, digamos, quejas o inconvenientes, han sido en dos aspectos que también están siendo regulados. Vienen de la ley y la ley permite que la superintendencia amplíe esa lista. Como son el caso de prácticas abusivas o de cláusulas abusivas. Al ser hoy la póliza la ley, eso, digamos, no tenía un marco necesario de corrección. Con la ley se tendrá. La superintendencia lo que ha hecho es ampliar la lista de lo que se considera como cláusulas abusivas. Por ejemplo, el hecho de que se obligue al asegurado a renunciar a la jurisdicción en la cual pueda presentar una denuncia en el plano judicial, eso es considerado una práctica abusiva. Una cláusula abusiva. Y una práctica abusiva, en el caso, por ejemplo, que se desconozca la posibilidad de que el asegurado pueda contar con la asesoría de un intermediario. Son dos claros ejemplos de lo que... ¿De un intermediario se refiere del broker? De un broker, de un broker. ¿Pero eso ha sucedido? ¿Eso pasaba? Pudiera pasar. Ah, ok. ¿Se está previendo más que...? Correcto. Ok.